¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares y autonómicas? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares? ¿Qué es la subvención insulares? ¿Qué es la subvención de las administraciones insulares? ¿Qué es la subvención insulares? Es espectacular, ¿no? Y después ya nos vamos al cierre del año. El 31 tendremos la fiesta fin de año al mediodía para los más pequeños en la plaza Rodríguez Lara con actividades, con diversión, con dibujos animados en lo que se respecta a los superhéroes que son seguidos por todos los enanos y enanas y que sea un momento para despedir el 2019 y tener los mejores deseos para el 2020. Y cerramos lo que es el programa de Navidad con la cabalgata de Reyes, que es el día 5, donde los niños y niñas podrán entregar sus cartas a su majestad de los Reyes en los aledaños de la Plaza Rodríguez de la Nú. Un encuentro cabalgata que tiene un recorrido por toda la calle Pérez Díaz, tiene un tramo también de carretera general y que termina, como decíamos, en la plaza con un chocolate caliente, con algunas sorpresas de última hora y sobre todo entregando esas cartas que en el momento, en esos días, el nerviosismo por parte de los pequeños es enorme. Y a mí me gustaría resaltar como cuestión primordial la recogida de alimentos y juguetes nuevos que estamos realizando en los diferentes espacios o centros municipales y que invito a los vecinos y vecinas a participar de la misma en base a la solidaridad que tenemos que tener todos durante todo el año y especialmente en esta fecha navideña. recogida de juguetes para ayudar a los Reyes Magos en estos días que, como sabemos, tienen muchísimos ajetreos y siempre es necesario echarles una manita. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.